Hoy estamos para hacer una rueda de prensa importante, ya que vamos a entregar la última versión del borrador para la recuperación de La Palma, el decreto ley. Un decreto ley que da respuesta a los vecinos porque ha sido trabajado con los vecinos. Un decreto ley que, por ejemplo, garantiza que si se tiene que comprar un terreno o un vecino tiene que vender su propiedad, reciba por él el valor de mercado que tenía la propiedad antes de la erupción. Un decreto ley que establece el derecho que tienen los ciudadanos, aquellos que están en coladas inferior a 10 metros, a poder volver de forma inmediata allí donde tenían su parcela. Un decreto ley que va a albergar el derecho que tienen aquellas personas que tienen su terreno, su vivienda estaba en zonas que todavía están limitadas por el enfriamiento, a que en la medida que se vaya enfriando también puedan retornar a sus parcelas originarias. Un decreto ley que lo que permite también es que se constituya ese consorcio, esa agencia de reconstrucción de La Palma con igualdad de peso por parte de las administraciones y por parte de los afectados, de manera que ambos estén representados al 50%. Por lo tanto, esta versión 8 es la versión que se ha hecho de forma conjunta con los vecinos y, por lo tanto, a partir de ahora, cualquier modificación tiene que negociarse de forma profunda con los vecinos. ¿Por qué un decreto de ley a espaldas de los vecinos? Pues evidentemente es un decreto de ley que está abocado al fracaso.